¿Qué es la sociedad humana? La sociedad humana pasó por distintos sistemas, regímenes económico-políticos, desde el comienzo. Y que todos esos regímenes económicos, políticos, sociales, todos han entrado en crisis y han caducado. Y han caducado porque necesariamente un día termina en su función y empieza una nueva era. Y así hemos pasado desde la esclavitud, la no esclavitud, del feudalismo al capitalismo, el capitalismo de primer grado, capitalismo de segundo grado, todos terminan falsificándose. Ahora, se terminan falsificando, ¿no? Bueno, en buena medida porque se agotan, pero se agotan porque, pese a que nosotros creemos que el mundo es siempre el mismo, el mundo va cambiando. Y en la medida que va cambiando, esos sistemas no responden a los nuevos problemas. Y la otra razón es porque nosotros siempre creemos que cuando hacemos algo nuevo, entonces eso va a ser la solución para siempre de todos los problemas que vemos. Y eso es falso. O sea, siempre una nueva solución va a resolver unos problemas y va a crear nuevos problemas. Y para resolver, se va a modificar la situación y para eso va a hacer falta otra nueva forma de organizarse. La insistencia en la anterior nos va a llevar a que colapse. Y los sistemas colapsan. El que tenemos hoy día colapsa. ¿Cómo podemos ir viendo? Ahora, ya hace muchos años que alguien dijo que la historia de la humanidad es la historia de la falsificación de las ideas. Ese era Enlí Rafebre, que decía que la historia puede ser vista de muchas formas, pero una de las formas de entenderla es que es una falsificación de las ideas. Las ideas con el tiempo se van distorsionando. Es como... Y hay muchas teorías y explicaciones de por qué. Que no son propiamente del de O. Pero es como en la fábula esta de Orson Welles, que todos los animales eran iguales, pero los cerdos hacían festines con los hombres, con los seres humanos. Y cuando todos los demás animales fueron a ver lo que habían escrito ahí, que estaba escrito en la pared, que todos los animales son iguales, lo habían modificado y decía que todos los animales son iguales, pero hay unos que son más iguales que otros. O sea que esto se puede aplicar prácticamente a todos los valores con el tiempo, debido a que se suceden nuevas cosas, pierden su vigencia y hay que reformularlos. ¿Y en el presente? El sistema hay que reformularlo. El presente, muchos lo llaman capitalismo cerdo, otros lo llaman capitalismo financiero. No está basado en la prestación de servicios, no está basado en hacer cosas productivas, está basado en reproducir el capital. O sea, para este capitalismo, a diferencia del de primer grado, pero este es el resultado del anterior. Eso es resultado de... O sea, es un encadenamiento en que uno provoca al que sigue y cada uno trata de superar el anterior y ya no funciona más. Si la esclavitud todavía funcionara, todavía habría esclavos. Si el feudalismo fuera... podríamos vivir de esa forma, habría feudalismo. No, lo que pasa es que no es económico, no resulta. El capitalismo este, prefiero llamarlo capitalismo financiero, esto está dirigido por la banca, por la bolsa, por intereses determinados, que son los que dirigen esta sociedad, de este tipo de sistemas, que necesariamente en algún momento hace burbujas, o sea, los valores aumentan artificialmente y van a reventar. La última reventada fue la crisis del 2008, ahora estamos esperando la próxima, porque desde el 2008 hasta ahora, lo único que se hizo es recargar las arcas de los mismos que... y no hay una transformación ni una modificación, es lo mismo, solo que estamos consiguiendo solo posponer lo que va a pasar. Ahora, esto también, no es desde el DO, es de... muchos grandes economistas y pensadores no dicen algo distinto a lo que decimos nosotros. Ahora, lo nuevo y lo optimista, si hay que ser optimista, después voy a referirme a la diferencia en el liderazgo, pero lo bueno es que hay cada vez más personas y cada vez más organizaciones organizaciones y cada vez más empresas, como las llaman, que ya hace tiempo que saben todo esto y se están preparando y se han organizado y se están organizando de una manera distinta, que sea sostenible en la situación cuando todo esto, mientras todo esto va cayendo, porque va cayendo.